Bueno, pues a pesar del mal tiempo, el verano está a la vuelta de la esquina y nosotros queremos llegar preparados. Por eso nos hemos ido de tiendas en busca de la moda veraniega en bañadores. Este 2010 se lleva lo retro y también los años 60 y los 70. Eso sí, si tienen cuerpazo para lucir, lo mini se sigue llevando. Y es que enseñar carne no pasa nunca de moda. Vayan tomando nota porque así de coloridos vienen los bañadores para la temporada de veras. Con espalda alta, escote en V. Un bañador de la firma Home, de Likra, ajustadito, cortito. Con unas bandas de silicona que nos sujetarían el pecho al cuerpo para no tener esta sensación de que se va a caer el bikini. Así lucirán las figuras estilizadas en playas y piscinas. Además, ellos intentarán marcar tendencia y el resto tenderemos a lo que podamos. Vamos, en la línea habitual de otros años. No, no, el slip, el más pequeño. Yo bañador porque bikini ya no estoy para bikini. Pues un bañador normal, corto, de flores. Esta altura más o menos. Biquini no me gusta. El bañador clásico tampoco. Tampoco. A ti te va el biquini a lucir. Sí, me gusta, si puedo, sí. Televidentes que se imponen los 50 y los 60. ¿Qué volvemos al pasado? 60, 70, 80 es una línea retro. Así que, refranero, échame una mano. Como que, antes que lo coman los gusanos, que lo disfrutemos los humanos. Pese a que es una prenda ajustada, es tremendamente cómodo. Lo que estamos viendo ahora es una línea navy. Si el físico te acompaña, es comodísimo. Es fantástico para nadar, para tomar el sol. Y si el físico no acompaña, ponte un pareo en tu vida, que vuelve con fuerza este verano. Pareo de gasa, que tiene como complemento perfecto un cinturón a juego con la parte superior del pecho. Prentas mini, cortitas, ajustaditas. Vamos, las más atrevidas, que tampoco faltarán con el buen tiempo. Como podéis ver, muy favorecedor a la braguita a la cadera para estilizar la figura. Lleva un bikini preformado de triángulo, enmarcando el pecho en un color fucsia y morado. Quédense con esos colores porque serán los que destaquen esta temporada. Es un triquini que se puede convertir en bikini para, si quieres ir un poquito más cómoda. Deslucido, pero bueno, aquí me tenéis. Pongáis lo que os pongáis, como todo os va de maravilla, os haría igual. Bueno, también tenemos nuestros defectos, ¿eh? Nosotros. Seguro, pero como dice aquel, será muy, 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 muy en el fondo. En fin, esa es la tendencia. Ahora tal vez ustedes tengan otra ocurrencia.